Adore al Señor, vamos a cantar esa alabanza que dice a tus pies, amén Gloria al Señor, adore a Dios esta preciosa noche Le damos gracias Señor, por tu misericordia Señor, por tu bondad Ministra Señor, la vida de tu pueblo Padre Que sea la unción Señor de tu Espíritu Santo Señor En cada uno de nosotros oh Dios Alabamos tu nombre Señor, te glorificamos oh Dios Extiende tu mano de misericordia Padre Gracias Señor, por todo lo que tú estás haciendo Adoramos oh Dios A tus pies, arde mi corazón A tus pies, entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies, arde mi corazón Señor Señor, a tus pies, entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Aleluya, donde nadie me puede señalar Aleluya, donde nadie me puede señalar No hay lugar más alto, no hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí permaneceré Buscado a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Vamos, dígaselo Oh, te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Señor Que estar a tus pies Aquí estamos, oh Dios Levanta tu mano Levanta tu mano Dile al Padre Yo ya no puedo orar Yo ya no puedo ni ayunar mi Dios Tal vez amado hermano, amada hermana Te has olvidado Te has olvidado Decirle Padre Quiero contarte, quiero hablar contigo Quiero decirte todo lo que estoy pasando Te adoro mi Dios, te adoro Levanta tu mano Levanta tu mano, adorala al Padre Hay tantas cosas Señor Hay tantas cosas Señor Que quiero contarte No sé qué está pasando con mi vida Ya no puedo llorar Ya no puedo ni ayunar Ya no puedo ni ayunar Me he alejado Señor Señor, de tu presencia, hay tantas cosas Señor, que quiero contarte, no sé qué está pasando con mi vida. Ya no puedo llorar, ya no puedo ni ayunar, me alejando Señor, de tu presencia. Ayúdame, 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 necesito yo de ti, necesito de tu presencia para Dios. Necesito yo de ti, necesito de tu presencia para Dios. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame, necesito yo de ti, necesito de tu presencia para Dios. Necesito yo de ti, necesito de tu presencia para Dios. Me alejando Señor, de tu presencia. Me alejando Señor, de tu presencia. Me alejando Señor, de tu presencia. Hay tantas cosas Señor, que quiero contarte. No sé qué está pasando con mi vida, Padre. Ni ya no puedo orar, ni ya no puedo ayunar. Padre amado, escucha oh Dios mi oración y no te escondas de mí tu súplica. Hay tantas cosas Señor, que quiero contarte. No sé qué está pasando con mi vida. Ya no puedo llorar, ya no puedo ni ayunar. Me alejando Señor, de tu presencia. Adórale, 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 dile. Hay tantas cosas Señor, que quiero contarte. Adórale, 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 adórale. No sé qué está pasando con mi vida. Ya no puedo llorar, ya no puedo llorar. Ya no puedo ni ayunar. Me alejando Señor, de tu presencia. Ayúdame, 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 ayúdame Necesito yo de ti, necesito de tu presencia para el Dios Necesito yo de ti, necesito de tu presencia para el Dios Dile, dile, ayúdame Ayúdame, 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 ayúdame Necesito yo de ti, necesito de tu presencia para el Dios Necesito yo de ti, necesito de tu presencia para el Dios Me he alejado de tu presencia, Padre Me he alejado, Señor, de tu presencia Me he alejado, Señor, de tu presencia Me he alejado, Señor, de tu presencia Mi corazón está dolorido dentro de mí Te adoramos, mi Dios, te adoramos Este cántico que sea de mucha bendición para toda esa persona que comparte Esta adoración Hay caminos Que al hombre le parece derecho Pero su fin es camino de muerte Iglesia de Dios No busques culpables Acércate a Dios Dobla tus rodillas, dile Padre Hoy vengo delante de ti Padre amoroso Padre amoroso Hoy vengo delante de ti Reconociendo mis faltas Acércate a Dios 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 Adoramos ¿A dónde vas, separado de Dios? ¿A dónde vas, alejado de Dios? ¿Con el corazón sangrando, adónde vas? ¿Con el corazón herido, adónde vas? Vuelve a Jesús, Él es tu Salvador Vuelve a Jesús, regresa Él ¿Con el corazón sangrando, adónde vas? ¿Con el corazón herido, adónde vas? Muchas veces he tratado de alejarme de ti Muchas veces he llorado en tu presencia He derramado mis lágrimas Pero tú nunca me has dejado Dios Tú nunca te apartaste de mí, a pesar que te fue ayer ¿A dónde vas, hermano? ¿A dónde vas, amigo, separado de Dios? Regresa Él como el hijo pródigo que regresó a su padre Adoremos Adónde vas, adónde vas, separado de Dios Adónde vas, alejado de Dios? Adónde vas, alejado de Dios Con el corazón sangrando Adónde vas, con el corazón herido Adónde vas, adónde vas, adónde vas Vuelve a Jesús, Él es tu Salvador Vuelve a Jesús, regresa Él Con el corazón sangrando Con el corazón sangrando Adónde vas, con el corazón herido Adónde vas, adónde vas Adónde vas, adónde vas, adónde vas Adónde vas, adónde vas, adónde vas Adónde vas, adónde vas, salvos Más ¿Adónde vas con el corazón herido? ¿Adónde vas? Oh santo, eres mi Dios Con este cántico saludo a Centro Poblado de Yamaca A mi padre Marcos Reques y mi madre Honorina Eugenio Siervos, siervas forzados en el Señor, sigan adelante Vendrán luchas y pruebas Vendrán murmuraciones Sigan adelante llevando la palabra del Señor Mi Señor Hoy vengo ante ti Porque no tengo otro lugar a donde ir ¿Quién me va a entender como tú? ¿Quién me va a abrigar y consolar como tú lo haces? Te necesito padre Te necesito como el aire que respiro Te necesito como el agua y el desierto padre Como la lluvia y la sequía te necesito Porque mi alma no puede vivir sin ti Porque mi espíritu no puede vivir sin ti Levanta su mano y adórala al padre Te necesito como el agua y el desierto Te necesito como el agua y el desierto Te necesito, Jesús, que te necesito Te necesito, Jesús, te necesito Como el agua en el desierto, te necesito Como lluvia en la sequía, te necesito Mi alma no puede, vivir sin ti, Jesús Mi espíritu puede, vivir sin ti, Jesús Mi alma no puede, vivir sin ti, Jesús Mi espíritu puede, vivir sin ti, Jesús Jesús, mi rey y mi salvador 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 Como el agua en el desierto, te necesito Como lluvia en la sequía, te necesito Mi alma no puede, vivir sin ti, Jesús Mi espíritu puede, vivir sin ti, Jesús Mi alma no puede, vivir sin ti, Jesús Mi espíritu puede, vivir sin ti, Jesús Así como no dejaste a Elías Moisés en medio del desierto No me dejes a mí también, Padre Así como no dejaste morir a Moisés No me dejes a mí también, Padre Así como no dejaste a Jo Así como no dejaste a Jo Por más dura que sea la tormenta No me dejes a mí también, Padre No me dejes a mí también, Padre Te necesito, Padre Te necesito, Padre, como el aire que respiro Hoy reconozco que sin ti no puedo vivir, mi Dios No me dejes a mí también, Padre Levanta su mano, levanta su mano, adorale al Padre Te necesito, Jesús 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 Te necesito Como el agua en el desierto Te necesito, como el agua en el desierto Te necesito, como lluvia en la sequía Te necesito, mi alma no puede vivir sin ti, Jesús Mi espíritu no puede vivir sin ti, Jesús Mi espíritu no puede vivir sin ti, Jesús Jesús Mi rey Y mi salva Jesús Mi rey Y mi salva Jesús 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 Mi rey Y mi salva El agua en la sequía Te necesito, mi hermano Padre, mi bendición, Jesús, mi Espíritu Padre, mi bendición, Dios, mi hermano Padre, mi bendición, Jesús. Mi Espíritu Padre, mi bendición, Dios, mi bendición, Jesús, Gracias por ver el video. 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 Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. Padre, ayúdame. Necesito nuevas fuerzas. Necesito nuevas fuerzas en estas duras pruebas, en estas duras luchas. Padre del cielo, te adoramos. Padre del cielo, te adoramos. Levanta su mano, adorala al Padre. Padre del cielo, te pido nuevas fuerzas. En estas duras pruebas. Ayúdame. 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 Estoy pasando. A luchas y pruebas. Ayúdame. 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 He entendido que tú eres mi padre Que cuando muchas veces me faltan las fuerzas, ahí estás tú Para ayudarme y fortalecerme, mi Dios Es por eso que hemos aprendido a bendecirte en todo tiempo Porque tú eres nuestro padre Adórale, adórale al padre, adórale Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebo Ayúdame Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebo Socorro Estoy pasando A luchas y pruebas Necesito tus palabras Un consuelo para mi vida Estoy pasando Estoy pasando A luchas y pruebas Necesito tus palabras Un consuelo para mi vida Solo en ti Esperaré Solo a mi padre Clamaré Él vendrá Por en mí Me ayudará Solo en ti Esperaré 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 Solo a mi padre Clamaré Él vendrá Por en mí Me ayudará Solo en ti Solo en ti Esperaré Padre Solo en ti Te aclamaré Gloria a Dios En mi desierto Dije Que ya no puedo más Pero en este momento Señor Te pido Que tú me ayudes Dios mío Te agradezco Porque tú eres Grande Porque tú eres Mi rey Te adoro Porque sabemos Que separado de ti Nada podemos hacer Alejado de ti Nada podemos hacer Padre Que separado de ti ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. Hoy yo. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 Así que no temas porque yo estoy contigo no te angusties porque yo soy tu Dios Te fortaleceré que te ayudaré te sostendré con mi diestra victoriosa así dice el Señor amado hermano amada hermana Mira mi corazón Mira mi corazón está herido Mira mi corazón está angustiado Ayúdame Padre Ven Jesús ayúdame Ven Jesús abrázame Ven Jesús levántame Adoremos al Señor Mira mi corazón Mira mi corazón Angustiado está Mira mi corazón Mira mi corazón Mira mi corazón Angustiado está Ven Jesús Ven Jesús Ven Jesús Ven Jesús Abrázame Ven Jesús Restáurame Ven Jesús Bueno es el Señor Jesús Es refugio Amado hermano Amado hermano Solo confía en el Señor Vendrán Vendrán luchas y pruebas Solo nuestro Dios Solo nuestro Dios Te sostendrá Con su mano victoriosa Vendrán luchas y pruebas Vendrán luchas y pruebas Ven Jesús Mira mi corazón Angustiado Angustiado está Bendrán luchas y pruebas Ven Jesús Ven Jesús Restáurame Ven Jesús Ven Jesús Levántame Ven Jesús Ayúdame Ven Jesús Ayúdame Ven Jesús Amázame Ven Jesús Ayúdame Ven Jesús Ayúdame Ven Jesús Jesús, abrázame Ven, Jesús, restaúrame Ven, Jesús, levantame Ven, Jesús, abrázame Ven, Jesús, abrázame Sobre el cual mi nombre es invocado Y oraré y buscaré en mi rostro Y si convertiré en esos malos caminos Entonces yo, heredé de los cielos Y perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Ahora estarán abiertos mis ojos Y atentos mis oídos A la oración en este lugar Arrepentido, mirado, venido delante de ti Reconociendo mis patas Muchas veces Me he hecho llorar, Padre La oración en este lugar La oración en este lugar Ven, Jesús, abrázame La oración en este lugar Y no siento lo que soy Perdóname, Señor Muchas veces Me he dado respaldo Perdóname, Señor Muchas veces Muchas veces Mi señora Reconociendo mis patas Reconociendo mis patas Tú eres fiel y justo Para perdonarnos Limpiarnos De todas nuestras maldades Te rodamos, te rodamos Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Porque tú eres mi fuerza Porque tú eres mi ayuda, Padre Levanta su mano y adórale al Señor Te buscaré en todo tiempo Te clamaré en todo tiempo Te buscaré en todo tiempo Te clamaré en todo tiempo Porque, Señor, tú eres mi ayuda Porque, Señor, tú eres mi fuerza Porque, Señor, tú eres mi ayuda Porque, Señor, tú eres mi fuerza Mi corazón Te seguí amando Mi corazón Te seguí adorando Mi corazón Te seguí amando Mi corazón Te seguí adorando Porque, Señor, tú eres mi ayuda Porque, Señor, tú eres mi fuerza Porque, Señor, tú eres mi ayuda Porque, Señor, tú eres mi fuerza Oh, Jehová Oh, Jehová De mañana oirás mi voz De mañana me presentaré delante de ti Amado hermano, amada hermana Dios te dice Aún con tus errores Yo te sigo amando, hijo mío Confía en mí Yo te ayudaré Te adoramos Te adoramos Te adoramos, mi Dios 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 En todo tiempo, te buscaré, y todo tiempo, te clamaré, en todo tiempo. Porque Señor, tú eres mi ayuda, porque Señor, tú eres mi fuerza, porque Señor, tú eres mi ayuda. Porque Señor, tú eres mi fuerza, mi corazón te sigue amando, dile. Mi corazón, te sigue amando, mi corazón, te sigue adorando. Mi corazón, te sigue amando, mi corazón, te sigue adorando. Porque Señor, tú eres mi ayuda, porque Señor, tú eres mi fuerza. Porque Señor, tú eres mi ayuda, porque Señor, tú eres mi fuerza. Padre, yo te sigo adorando, yo te sigo clamándote. Porque tú eres mi ayuda, porque tú eres mi fuerza. Porque Señor, tú eres mi fuerza. Porque Señor, tú eres mi fuerza. Porque Señor, tú eres mi ayuda. Porque Señor, tú eres mi fuerza. Amado hermano, amada hermana Dios ha dicho que nunca te dejará Nunca te abandonará Dios estará contigo y te ayudará Solo confía en Él Ten ánimo, hay esperanza Dios aún tiene grandes planes contigo Sigue adelante No te desmayes Levanta tu mano Dile al Padre Yo ya no puedo orar Yo ya no puedo ni ayunar mi Dios Tal vez amado hermano, amada hermana Te has olvidado Decirle Padre Quiero contarte, quiero hablar contigo Quiero decirte todo lo que estoy Te adoro mi Dios, te adoro Levanta su mano, adórala al Padre Hay tantas cosas Señor, que quiero contarte No sé qué está pasando con mi vida Ya no puedo llorar Ya no puedo llorar Ya no puedo ni ayunar Me he alejado Señor, me he alejado Señor De tu presencia Hay tantas cosas Señor, que quiero contarte Hay tantas cosas Señor, que quiero contarte Me alejado Señor, que quiero contarte Me alejado Señor, de tu presencia Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, ayúdame, necesito yo de ti, necesito de tu presencia, Padre Dios. Necesito yo de ti, necesito de tu presencia, Padre Dios. Me alejando, Señor, de tu presencia, Me alejando, Señor, de tu presencia. Me alejando, Señor, de tu presencia. Hay tantas cosas, Señor, que quiero contarte. No sé qué está pasando con mi vida, Padre. Ni ya no puedo orar, ni ya no puedo ayunar. Padre amado, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mí, tu súplica. Hay tantas cosas, Señor, que quiero contarte. No sé qué está pasando con mi vida, ya no puedo llorar, ya no puedo ni ayunar. Me alejando, Señor, de tu presencia. Adórale, 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 dile. Adórale, adiós, Señor, de tu presencia. Hay tantas cosas, Señor, que quiero contarte. No sé qué está pasando con mi vida Ya no puedo llorar Ya no puedo ni ayudar Me he alejado Señor De tu presencia Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Necesito yo de ti Necesito de tu presencia Padre Dios Necesito yo de ti Necesito de tu presencia Padre Dios Dile, dile, ayúdame 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 Necesito yo de ti Necesito de tu presencia Padre Dios Necesito yo de ti Necesito de tu presencia Padre Dios Me he alejado de tu presencia Padre Me he alejado Señor De tu presencia Me he alejado Señor De tu presencia Mi corazón está dolorido Queda dentro de mí Te adoramos mi Dios Te adoramos Este cántico que sea de mucha bendición Para toda esa persona que comparte Esta adoración Hay caminos Que al hombre le parece derecho Pero su fin es camino de muerte Iglesia de Dios No busques culpables Acércate a Dios Dobla tus rodillas Dile Padre Padre Hoy vengo delante de mí Padre amoroso Hoy vengo delante de mí Reconociendo mis faltas No busques Amén Dile Padre ¿A dónde vas, separado de Dios? ¿A dónde vas, alejado de Dios? Con el corazón sangrando, ¿a dónde vas? Con el corazón herido, ¿a dónde vas? Vuelve a Jesús, Él es tu Salvador Vuelve a Jesús, regresa Él Con el corazón sangrando, ¿a dónde vas? Con el corazón herido, ¿a dónde vas? Muchas veces he tratado de alejarme de ti Muchas veces he llorado en tu presencia He derramado mis lágrimas Pero tú nunca me has dejado Dios Tú nunca te apartaste de mí a pesar que te fue ayer ¿A dónde vas, hermano? ¿A dónde vas, amigo, separado de Dios? Regresa Él como el hijo pródigo que regresó a su padre Adoremos Adoremos ¿A dónde vas, separado de Dios? Adónde vas, alejado de Dios Adónde vas, alejado de Dios Adónde vas, alejado de Dios Con el corazón sangrando Adónde vas, alejado de Dios ¿Adónde vas? ¿Adónde? Abuelve a Jesús, Él es tu Salvador Abuelve a Jesús, regresa a Él Con el corazón sangrando, ¿Adónde vas? Con el corazón herido, ¿Adónde vas? Con el corazón herido, ¿Adónde vas? Con el corazón herido, ¿Adónde vas? Jesús, regresa a Él, con el corazón sangrando, ¿Adónde vas? Con el corazón herido, ¿Adónde vas? Oh, Santo, eres mi Dios Con este cántico saludo a Centro Poblado de Yamaca A mi padre, Marcos Reques, y mi madre, Honorina Eugenio Siervos, siervos, esforzados en el Señor, sigan adelante Vendrán luchas y pruebas Vendrán murmuraciones Sigan adelante llevando la palabra del Señor Mi Señor Mi Señor Hoy vengo ante ti Porque no tengo otro lugar a dónde ir ¿Quién me va a entender como tú? ¿Quién me va a abrigar y consolar como tú lo haces? Te necesito, Padre Te necesito, Padre Te necesito con el aire que respiro Te necesito con el agua y el desierto, Padre Como la lluvia y la sequía te necesito Porque mi alma no puede vivir sin ti Porque mi espíritu no puede vivir sin ti Levanta su mano y adórala al Padre Te necesito con el agua y el desierto, Padre Te necesito con el agua y el desierto, Padre Te necesito, Padre Jesús, me te necesito, te necesito, Jesús, me te necesito. Como el agua en el desierto, te necesito, como lluvia en la sequía, te necesito. Mi alma no puede, vivir sin ti, Jesús, mi espíritu no puede, vivir sin ti, Jesús, mi alma no puede, vivir sin ti, Jesús. Jesús, mi espíritu no puede, vivir sin ti, Jesús, mi rey y mi salvador, Jesús, mi rey, y mi salvador, Jesús, mi rey y mi salvador, Jesús, mi rey y mi salvador. Como el agua en el desierto, te necesito, como lluvia en la sequía, te necesito. Mi alma no puede, vivir sin ti, Jesús, mi espíritu no puede, vivir sin ti, Jesús, mi alma no puede, vivir sin ti, Jesús. Mi espíritu no puede, vivir sin ti, Jesús, mi espíritu no puede, vivir sin ti, Jesús. Mi espíritu no puede, vivir sin ti, Jesús, mi espíritu no puede, vivir sin ti, Jesús. Mi espíritu no puede, vivir sin ti, Jesús, mi espíritu no puede, vivir sin ti, Jesús. Así como no dejaste a Elías en medio del desierto No me dejes a mí también padre Así como no dejaste morir a Moisés sin mano de sus enemigos No me dejes a mí también Así como no dejaste a Job No me dejes a mí también mi Dios Por más dura que sea la tormenta No me dejes a mí también padre No me dejes a mí también mi Dios Hoy reconozco que sin ti no puedo vivir mi Dios No me dejes a mí No me dejes a mí también mi Dios No me dejes a mí también mi Dios No me dejes a mí también mi Dios Padre, te necesito, Jesús, te necesito, te necesito, Jesús, te necesito. Te necesito, Jesús, te necesito, te necesito, Jesús, te necesito. Como el agua en el desierto, te necesito, como lluvia y la sequía, te necesito. Mi alma no puede vivir sin ti, Jesús, mi espíritu no puede vivir sin ti. Mi alma no puede vivir sin ti, Jesús, mi espíritu no puede vivir sin ti. Jesús, mi rey y mi salvador, Jesús, mi rey y mi salvador. Jesús, mi rey y mi salvador. Con el agua en el desierto, te necesito, como lluvia y la sequía, te necesito. Mi alma no puede vivir sin ti, Jesús, mi espíritu no puede vivir sin ti, Jesús, mi alma no puede vivir sin ti, Jesús. Mi espíritu no puede vivir sin ti, Jesús, mi espíritu no puede vivir sin ti. Mi espíritu no puede vivir sin ti, Jesús, mi espíritu no puede vivir sin ti, Jesús, mi espíritu no puede vivir sin ti. Mi espíritu no puede vivir sin ti, Jesús, mi espíritu no puede vivir sin ti. Te necesito en mi familia, padre. Te necesito en mi familia, padre. Te necesito en mi congregación. Música Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Padre Ayúdame Necesito nuevas fuerzas Necesito nuevas fuerzas en estas duras pruebas, en estas duras luchas. Música Padre del cielo te adoramos Música Levanta su mano, adórale al Padre Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas Y estas duras pruebas Ayúdame Música Padre del cielo Música Te pido nuevas fuerzas Música Música Estoy pasando Música Música Luchas y pruebas Música Música Necesito tus palabras Música 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 Él vendrá por mí, me ayudará Sólo en ti esperaré Sólo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí, me ayudará Padre mío He entendido que tú eres mi Padre Que cuando muchas veces me faltan las fuerzas, ahí estás tú Para ayudarme y fortalecerme, mi Dios Es por eso que hemos aprendido a bendecirte en todo tiempo Porque tú eres nuestro Padre Padre mío Adórale, adórale al Padre, adórale Padre del Cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebo Socorrenme Estoy pasando Estoy pasando A luchas y pruebas Necesito Necesito tus palabras O consuelo Él no para mi vida Solo en ti esperaré Solo en ti esperaré Solo a mi Padre Sólo en ti esperaré, sólo a mi Padre clamaré, Él vendrá a por mí, me ayudará. Sólo en ti esperaré, Padre, sólo en ti te clamaré. Gloria a Dios, en mi desierto dije que ya no puedo más, pero en este momento, Señor, te pido que tú me ayudes. Dios mío, te agradezco porque tú eres grande, porque tú eres mi Rey y te adoro. Dios mío, te agradezco porque sabemos que separado de ti nada podemos hacer. Alejado de ti nada podemos hacer, Padre. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nos saludamos al Pastor Zerín Espinosa De la Iglesia de las Asambleas, Dios del Perúano Siervo lo que rinda, siga adelante en la obra del Señor Vendrán luchas y pruebas Con la ayuda de Dios somos más que vencedores Siervo lo que nos ha compartido en la obra del Señor Así que no temas, porque yo estoy contigo No te angusties, porque yo soy tu Dios Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa Así dice el Señor, amado hermano, amada hermana Mira mi corazón, mira mi corazón, está herido Mira mi corazón, está angustiado Ayúdame Padre Ayúdame Jesús, ayúdame Ven Jesús, abrázame Ven Jesús, levántame Adoremos al Señor Mira mi corazón Mira mi corazón, está herido Y todo está Mira mi corazón, está herido Mira mi corazón, está herido Mira mi corazón, está herido Ven Jesús, está herido Ven Jesús, restúrame Ven Jesús, abrázame Ven Jesús, ayúdame Ven Jesús, restúrame Ven Jesús, restúrame Ven Jesús, levántame Bueno es el Señor Bueno es el Señor Jesús Es refugio Es refugio La angustia Y protector de los que en Él confían Amado hermano Amado hermano, amada hermana Solo confía en el Señor Solo confía en el Señor Vendrán luchas y pruebas Solo nuestro Dios te sostendrá Con su mano victoriosa Mira mi corazón, está herido Mira mi corazón, herido está Mira mi corazón, está herido Mira mi corazón, angustia Angustia no está Una vez más vamos a adorarle Mira mi corazón, herido está Mira mi corazón, angustia Mira mi corazón, angustia Angustia no está Ven Jesús, ayúdame Ven Jesús, abrázame Ven Jesús, abrázame Ven Jesús, ayúdame Ven Jesús, abrázame Ven Jesús, restaúrame Ven Jesús, levántame Ven Jesús, ayúdame Ven Jesús, abrázame Ven Jesús, restaúrame Ven Jesús, levántame Ven Jesús, abrázame 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 Gracias por ver el video Sobre el cual mi nombre es invocado Y oraré y buscaré en mi rostro Y si convertiré en esos malos caminos Entonces yo, heredé de los cielos Y perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Ahora estarán abiertos mis ojos Y atentos mis oídos A la oración en este lugar Arrepentido mirado Vengo delante de ti Reconociendo mis patas Muchas veces Te he hecho llorar padre Música 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 Te adoramos, te adoramos Te adoramos, te adoramos Te adoramos, te adoramos Te adoramos, te adoramos Muchas veces te hizo llorar, ayúdame, Señor. Oh, Cristo, yo vivo, y el cielo vivo. Oh, Cristo, yo vivo, y llanto lloraré. Oh, Cristo, yo vivo, y el cielo vivo. Oh, Cristo, yo vivo, y llanto sufriré. Oh, Cristo, yo vivo, y llanto sufriré. y llanto sufriré. Oh, Cristo, yo vivo, y llanto sufriré. y llanto sufriré. Oh, Cristo, yo vivo, y llanto sufriré. Oh, Cristo, yo vivo, Oh, Cristo, yo vivo, Oh, Cristo, yo vivo, Con Cristo llorando, en el cielo vivo Con Cristo llorando, llorando, llorando Con Cristo llorando, llorando En el cielo vivo Con Cristo llorando, llorando Con Cristo llorando, llorando Con Cristo llorando, llorando Reconozco que eres un justo delante de ti, mi Dios Muchas veces te he hecho llorar Muchas veces te he dado la espalda, Padre Y pido perdón Gracias por ver el video Oh Jehová, tú me has examinado y conocido Tú has conocido mi sentarme y me levantarme Has entendido desde lejos mis pensamientos Te buscaré en todo tiempo Te clamaré en todo tiempo, Padre Te buscaré hasta encontrarte Porque tú eres mi fuerza Porque tú eres mi ayuda, Padre Levanta su mano y adórale al Señor Te buscaré en todo tiempo, Padre Te clamaré en todo tiempo Te buscaré en todo tiempo, Padre Te clamaré en todo tiempo, Padre Porque Señor, tú eres mi ayuda Porque Señor, tú eres mi fuerza Y porque Señor, tú eres mi ayuda Porque Señor, tú eres mi fuerza Mi corazón, tú eres mi fuerza Mi corazón, te seguí amando 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 Porque Señor, tú eres mi ayuda Porque Señor, tú eres mi ayuda Porque Señor, tú eres mi fuerza Porque Señor, tú eres mi ayuda Porque Señor, tú eres mi fuerza Oh Jehová De mañana oirás mi voz De mañana me presentaré delante de ti Amado hermano, amada hermana Dios te dice Aún con tus errores yo te sigo amando hijo mío Confía en mí, yo te ayudaré Te adoramos, te adoramos mi Dios Te buscaré en todo tiempo Te clamaré Te clamaré Y en todo tiempo Te buscaré Y en todo tiempo Te clamaré Y en todo tiempo Y en todo tiempo Mi corazón Mi corazón te sigue amando Mi corazón Mi corazón Te sigue adorando Mi corazón Te sigue amando Mi corazón Y en todo tiempo Y en todo tiempo Y en todo tiempo Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Y en todo tiempo Y en todo tiempo Porque Señor Porque Señor Tú eres mi corazón Tú eres mi fuerza 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 Yo ya no puedo orar Yo ya no puedo ni ayunar mi Dios Tal vez, amado hermano, amada hermana, te has olvidado Decirle, Padre Quiero contarte, quiero hablar contigo Quiero decirte todo lo que estoy pasando Te adoro, mi Dios, te adoro Levanta su mano, adorala al Padre Hay tantas cosas, Señor Que quiero contarte No sé qué está pasando con mi vida Ya no puedo llorar Ya no puedo ni ayunar Me he alejado, Señor Me he alejado, Señor De tu presencia Hay tantas cosas, Señor Que quiero contarte No sé qué está pasando con mi vida Ya no puedo llorar Ya no puedo llorar Ya no puedo ni ayunar Me he alejado, Señor De tu presencia Ayúdame 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 Necesito yo de ti, necesito de tu presencia Padre Dios Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Necesito yo de ti, necesito de tu presencia Padre Dios Necesito yo de ti, necesito de tu presencia Padre Dios Mi alejado Señor, de tu presencia Mi alejado Señor, de tu presencia Mi alejado Señor, de tu presencia Hay tantas cosas Señor, que quiero contarte No sé qué está pasando con mi vida Padre Ni ya no puedo orar, ni ya no puedo ayunar Padre amado, escucha oh Dios mi oración Y no te escondas de mí, tu súplica Hay tantas cosas Señor, que quiero contarte No sé qué está pasando con mi vida Ya no puedo llorar, ya no puedo ni ayunar Me ha alejado, Señor, de tu presencia Adórale, 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 dile Hay tantas cosas, Señor, que quiero contarte No sé qué está pasando con mi vida Ya no puedo llorar, ya no puedo ni ayunar Me ha alejado, Señor, de tu presencia Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Necesito yo de ti, necesito de tu presencia Padre Dios, necesito yo de ti, necesito de tu presencia Padre Dios, dile, dile, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Necesito yo de ti, necesito de tu presencia Padre Dios, necesito de tu presencia Padre Dios, me ha alejado de tu presencia, Padre Me ha alejado, Señor, de tu presencia Me ha alejado, Señor, de tu presencia Me ha alejado, Señor, de tu presencia Mi corazón está dolorido dentro de mí Te adoramos, mi Dios, te adoramos Este cántico que sea de mucha bendición Para toda esa persona que comparte Esta adoración Hay caminos Que al hombre le parece derecho Pero su fin es camino de muerte Iglesia de Dios No busques culpables Acércate a Dios Dobla tus rodillas, dile Padre Hoy vengo delante de ti Padre amoroso Padre amoroso Hoy vengo delante de ti Reconociendo mis faltas Distribuğ kannst Acércate a Dios Todas las De las Todas las Todas las ¿A dónde vas, separado de Dios? ¿A dónde vas, alejado de Dios? Con el corazón sangrando, ¿a dónde vas? Con el corazón herido, ¿a dónde vas? Vuelve a Jesús, Él es tu Salvador Vuelve a Jesús, regresa Él Con el corazón sangrando, ¿a dónde vas? Con el corazón herido, ¿a dónde vas? Muchas veces he tratado de alejarme de ti Muchas veces he llorado en tu presencia He derramado mis lágrimas Pero tú nunca me has dejado Dios Tú nunca te apartaste de mí, a pesar que te fue ayer ¿A dónde vas, hermano? ¿A dónde vas, amigo, separado de Dios? Regresa Él, como el hijo pródigo que regresó a su padre Adoremos Adoremos Con el corazón sangrando, ¿a dónde vas? Con el corazón herido, 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 ¿a dónde vas? Amén. Él es tu salvador, vuelve a Jesús, regresa a Él, con el corazón sangrando. ¿A dónde vas? Con el corazón herido, ¿a dónde vas? Oh santo, eres mi Dios, con este cántico saludo, a Centro Poblado de Yamaca, a mi padre, Marcos Reques, y mi madre, honor y nefuenio. Ciervos, ciervas, forzados en el Señor, sigan adelante. Vendrán luchas y pruebas, vendrán murmuraciones. Sigan adelante, llevando la palabra del Señor. Mi Señor, Hoy vengo ante ti, porque no tengo otro lugar a dónde ir. ¿Quién me va a abrigar y consolar como tú lo haces? Te necesito, Padre, te necesito como el aire que respiro. Te necesito como el agua y el desierto, Padre. Como la lluvia y la sequía, te necesito. Porque mi alma no puede vivir sin ti. Porque mi alma no puede vivir sin ti. Porque mi espíritu no puede vivir sin ti. Levanta su mano, adórala al Padre. Te necesito como el agua y el desierto. Te necesito, Jesús. 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 Te necesito. Como el agua en el desierto, te necesito Como lluvia en la sequía, te necesito Mi alma no puede vivir sin ti, Jesús Mi espíritu no puede vivir sin ti Mi alma no puede vivir sin ti, Jesús Mi espíritu no puede vivir sin ti, Jesús Jesús, mi rey y mi salvador 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 Como el agua en el desierto, te necesito Como lluvia en la sequía, te necesito Mi alma no puede vivir sin ti, Jesús Mi espíritu no puede vivir sin ti, Jesús Mi alma no puede vivir sin ti, Jesús Mi espíritu no puede vivir sin ti, Jesús Así como no dejaste a Elías en medio del desierto No me dejes a mí también, Padre Así como no dejaste a Moisés sin manos de sus enemigos No me dejes a mí también, Dios No me dejes a mí también, Dios Por más dura que sea la tormenta No me dejes a mí también, Padre No me dejes a mí también, Padre Te necesito, Padre Te necesito, Padre, como el aire que respiro Hoy reconozco que sin ti no puedo vivir, mi Dios ¡Gracias! Levanta su mano, levanta su mano, adórale al Padre Te necesito, Padre Te necesito, Jesús 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 Jesús, me te necesito, te necesito, Jesús, me te necesito. Como el agua en el desierto, te necesito, como lluvia y la sequía, te necesito. Mi alma no puede vivir sin ti, Jesús, mi espíritu no puede vivir sin ti, Jesús. Mi alma no puede vivir sin ti, Jesús, mi espíritu no puede vivir sin ti, Jesús. Jesús, mi rey y mi salvador. Jesús, mi rey y mi salvador. Jesús, mi rey y mi salvador. Como el agua en el desierto, te necesito, como lluvia y la sequía, te necesito. Mi alma no puede vivir sin ti, Jesús, mi espíritu no puede vivir sin ti, Jesús. Mi alma no puede vivir sin ti, Jesús, mi espíritu no puede vivir sin ti, Jesús. Amén. 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 Te necesito en mi familia, padre Te necesito en mi congregación Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Padre Ayúdame Necesito nuevas fuerzas Necesito nuevas fuerzas En estas duras pruebas En estas duras luchas Padre del cielo te adoramos ¡Vamos! ¡Vamos! Levanta su mano, adórala al Padre Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas Te pido nuevas fuerzas Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas ¡Vamos! 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 A luchas y pruebas Necesito tus palabras Un consuelo para mi vida Estoy pasando A luchas y pruebas Necesito tus palabras Un consuelo para mi vida Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Me ayudará Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Mi ayuda Padre mío He entendido Mi Dios Es por eso que hemos aprendido A bendecirte en todo tiempo Porque tú eres nuestro Padre Él vendrá por mí Adórale 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 Padre Padre del Cielo Padre del Cielo Puede Padre del Cielo Adiós Padre del Cielo Necesito tus palabras Un consuelo para mi vida Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá a por ti Me ayudará Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá a por mí Me ayudará Solo en ti esperaré Padre Solo en ti esperaré Gloria a Dios En mi desierto dije que ya no puedo más Pero en este momento Señor te pido que tú me ayudes Dios mío Te agradezco porque tú eres grande Porque tú eres mi rey y te adoro Porque sabemos que separado de ti nada podemos hacer Alejado de ti nada podemos hacer padre Gracias por ver el video 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 Hoy yo Gracias por ver el video 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 No me dejes a mí también, Padre, así como no dejaste morir a Moisés sin mano de sus enemigos. No me dejes a mí también, así como no dejaste a Job. No me dejes a mí también, mi Dios. Por más dura que sea la tormenta, no me dejes a mí también, Padre. Te necesito, Padre, como el aire que respiro. Hoy reconozco que sin ti no puedo vivir, mi Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Levanta su mano, levanta su mano, adórala al Padre. Te necesito, Jesús. 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 Te necesito. Como lluvia y la sequía, te necesito, mi alma no puede vivir sin ti, Jesús. Mi espíritu no puede vivir sin ti, Jesús. Mi espíritu no puede vivir sin ti, Jesús. Jesús, mi rey y mi salvador, Jesús, mi rey y mi salvador, Jesús, mi Dios, mi salvador. Jesús, mi rey y mi salvador, Jesús, mi rey y mi salvador, Jesús, mi rey y mi salvador. Mi alma no puede vivir sin ti, Jesús, mi rey y mi salvador, Jesús, mi rey y mi salvador, Jesús, mi rey y mi salvador. Y tú no me gustas, y tú no me gustas. Te necesito padre Te necesito mi Dios Te necesito en mi familia padre Te necesito en mi congregación Música Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Padre Ayúdame Necesito nuevas fuerzas Necesito nuevas fuerzas En estas duras pruebas En estas duras luchas Padre del cielo te adoramos Música Levanta su mano Adórale al Padre Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas Te pido nuevas fuerzas Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Música Socorrenme Música Estoy pasando Música Un consuelo Un consuelo para mi vida Música Música Solo en ti Música Solo en ti esperaré Música Solo a mi Padre Clamaré Él vendrá Por mí Me ayudará Música Padre mío Música Música He entendido Que tú eres mi Padre Música Que cuando muchas veces Me faltan las fuerzas Ahí estás tú Música Para ayudarme Y fortalecerme Y fortalecerme Mi Dios Música Es por eso Que hemos aprendido A bendecirte En todo tiempo Porque tú eres nuestro Padre Música Música Adórale, adórale al Padre, adórale Padre del cielo Padre del cielo Padre del cielo Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas Música Música Padre del Cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Socorrenme Estoy pasando A luchas y pruebas Necesito tus palabras Tu consuelo para mi vida Estoy pasando A luchas y pruebas Necesito tus palabras No consuelo para mi vida Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Me ayudará Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá Él vendrá Por mí Me ayudará Me ayudará Solo en ti esperaré Padre Solo en ti te clamaré Gloria a Dios En mi desierto Dije que ya no puedo más Pero en este momento Señor te pido Que tú me ayudes Dios mío Te agradezco Te agradezco porque tú eres grande Porque tú eres mi rey Te adoro Porque sabemos que separado de ti Nada podemos hacer Alejado de ti Nada podemos hacer Padre ¿Qué es eso? No lo切 Aparte No lo juicio No lo juicio Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ven Jesús. Ven Jesús. Ayúdame Amado hermano solo ven ven Jesús ayúdame y 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 y... 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 y y y y y y yed Arrepentido, mirado, vengo delante de ti Reconociendo mis patas Muchas veces Me he hecho llorar padre Reconociendo mis patas Me he hecho llorar padre Reconociendo mis patas Reconociendo mis patas Me he hecho llorar padre Reconociendo mis patas Reconociendo mis patas Muchas veces Me he hecho llorar Me he hecho llorar Reconociendo mis patas Muchas veces Me he hecho llorar Reconociendo mis patas Me he hecho llorar padre Reconociendo mis patas Reconociendo mis patas Reconociendo mis patas Tú eres fiel y justo para perdonarnos Limpiarnos Limpiarnos Reconociendo mis patas Reconociendo mis patas Reconociendo mis patas B. Vengo a ti, no siento lo que soy, vengo a ti. Muchas veces te he dado un respeto, perdóname Señor. Muchas veces te he dado un respeto, perdóname Señor. Muchas veces te he dado un respeto, perdóname Señor. Muchas veces te hizo llorar Pártame Señor Oh Cristo, yo vivo En el cielo vivo Oh Cristo, yo vivo Y ando llorar Oh Cristo, yo vivo En el cielo vivo Oh Cristo, yo vivo Y ando llorar Oh Cristo, yo vivo Oh Cristo, yo vivo Y ando llorar Oh Cristo, yo vivo Y ando llorar Y ando llorar Y ando llorar Y ando llorar Oh Cristo, yo vivo Y ando llorar 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 Te pido perdón Oh Jehová, tú me has examinado y conocido Tú has conocido mi sentarme y me levantarme Has entendido desde lejos mis pensamientos Te buscaré todo tiempo Te clamaré en todo tiempo Padre Te buscaré hasta encontrarte Porque tú eres mi fuerza Porque tú eres mi ayuda Padre Levanta su mano y adórale al Señor Te buscaré en todo tiempo Te clamaré en todo tiempo Te buscaré en todo tiempo Te clamaré en todo tiempo Porque Señor, tú eres mi ayuda Porque Señor, tú eres mi fuerza Porque Señor, tú eres mi fuerza Porque Señor, tú eres mi fuerza Mi corazón Mi corazón Porque Señor, tú eres mi fuerza Porque Señor, tú eres mi fuerza Porque Señor, tú eres mi fuerza Oh Jehová Oh Jehová Amado hermano Amado hermano, amada hermana Dios te dice Amado hermano, amada hermana Amado hermano, amada hermana Yo te sigo amando Hijo mío Amado hermano, amada hermana Confía en todo tiempo Padre Confía en mí, yo te ayudaré Amado hermano, amada hermana Te adoramos, te adoramos mi Dios Amado hermano, amada hermana Te buscaré en todo tiempo Te clamaré en todo tiempo Te buscaré en todo tiempo Te clamaré en todo tiempo Te clamaré en todo tiempo Porque Señor, tú eres mi ayuda Porque Señor, tú eres mi fuerza Porque Señor, tú eres mi ayuda Porque Señor, Tú eres mi fuerza Mi corazón te sigue amando, dile Mi corazón te sigue amando Mi corazón te sigue adorando Mi corazón te sigue amando Mi corazón te sigue adorando Porque Señor, Tú eres mi ayuda Porque Señor, Tú eres mi fuerza Porque Señor, Tú eres mi ayuda Porque Señor, Tú eres mi fuerza Padre Yo te sigo adorando, yo te sigo clamándote Porque Tú eres mi ayuda Porque Tú eres mi fuerza Música Porque Señor, Tú eres mi ayuda Porque Señor, Tú eres mi fuerza Porque Señor, Tú eres mi ayuda Porque Señor, Tú eres mi fuerza Amado hermano, amada hermana Música Dios ha dicho que nunca te dejará Música Nunca te abandonará Música Dios estará contigo y te ayudará Solo con fiel Música Ten ánimo Música Hay esperanza Dios aún tiene grandes planes contigo Sigue adelante No te desmayes Música Levanta tu mano Dile al Padre Música Yo ya no puedo orar Yo ya no puedo ni ayunar Mi Dios Música Tal vez amado hermano, amada hermana Te has olvidado Música Decirle Padre Música Quiero contarte, quiero hablar contigo Música Quiero decirte todo lo que estoy pasando Te adoro Te adoro mi Dios Te adoro Música Levanta su mano Adórala al Padre Hay tantas cosas Señor Que quiero contarte Música No sé No sé Qué está pasando Con mi vida Música Ya no puedo llorar Ya no puedo ni ayunar Me he alejado Señor De tu presencia Música Música Hay tantas cosas Señor Que quiero contarte Música No sé Qué está pasando Con mi vida Música Ya no puedo llorar Ya no puedo ni ayunar Me alejando Señor De tu presencia Música Ayúdame 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 Necesito yo de ti Necesito yo de ti Necesito de tu presencia Padre Dios Necesito yo de ti, necesito de tu presencia, Padre Dios, mi lejano Señor, de tu presencia, mi lejano Señor, de tu presencia. Mi alejado Señor, de tu presencia, hay tantas cosas Señor, que quiero contarte. No sé qué está pasando con mi vida, Padre. Ni ya no puedo orar, ni ya no puedo ayunar. Padre amado, escucha oh Dios mi oración y no te escondas de mí tu súplica. Hay tantas cosas Señor, que quiero contarte. No sé qué está pasando con mi vida. Ya no puedo orar, ya no puedo ni ayunar. Me alejado Señor, de tu presencia. Adórale, 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 dile. Ay, hay tantas cosas Señor, que quiero contarte. No sé qué está pasando con mi vida Ya no puedo llorar Ya no puedo ni ayunar Me he alejado, Señor, de tu presencia Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Necesito yo de ti Necesito de tu presencia, Padre Dios Necesito yo de ti Necesito de tu presencia, Padre Dios Dile, dile, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Necesito yo de ti Necesito de tu presencia, Padre Dios Necesito yo de ti Necesito de tu presencia, Padre Dios Me he alejado de tu presencia, Padre Me he alejado, Señor De tu presencia, Padre Dios De tu presencia, Padre Dios Me he alejado, Señor Me he alejado, Señor, de tu presencia Mi corazón está dolorido dentro de mí Te adoramos, mi Dios, te adoramos Este cántico que sea de mucha bendición Para toda esa persona que comparte esta adoración Hay caminos que al hombre le parece derecho Pero su fin es camino de muerte Iglesia de Dios No busques culpables Acércate a Dios Dobla tus rodillas, dile Padre Hoy vengo delante de ti Padre amoroso Padre amoroso Hoy vengo delante de ti Reconociendo mis faltas De tu presencia, Padre amoroso De tu presencia, Padre amoroso C هo tú Y me he alejado Tras hermosas Escribete Y Tras hermosas Y ¿A dónde vas, separado de Dios? ¿A dónde vas, alejado de Dios? Con el corazón sangrando, ¿a dónde vas? Con el corazón herido, ¿a dónde vas? Vuelve a Jesús, Él es tu Salvador Vuelve a Jesús, regresa Él Con el corazón sangrando, ¿a dónde vas? Con el corazón herido, ¿a dónde vas? Muchas veces he tratado de alejarme de ti Muchas veces he llorado en tu presencia He derramado mis lágrimas Pero tú nunca me has dejado Dios Tú nunca te apartaste de mí a pensar que te fue ayer ¿A dónde vas, hermano? ¿A dónde vas, amigo, separado de Dios? Regresa Él, como el hijo pródigo que regresó a su padre Adoremos Adoremos Adónde vas ¿A dónde vas, separado de Dios? ¿A dónde vas, alejado de Dios? Con el corazón sangrando, ¿a dónde vas? Con el corazón herido, ¿a dónde vas? Abuelve a Jesús Abuelve a Jesús, Él es tu Salvador Abuelve a Jesús, regresa Él Con el corazón sangrando, ¿a dónde vas? Con el corazón herido, ¿a dónde vas? Con el corazón sangrando, ¿a dónde vas? Amén. Él es tu salvador, vuelve a Jesús, regresa a Él, con el corazón sangrando, ¿a dónde vas? Con el corazón herido, ¿a dónde vas? Oh, santo, eres mi Dios. Con este cántico saludo a Centro Poblado de Yamaca, a mi padre Marcos Reques y mi madre Honorina Eugenio. Siervos, siervos, esforzados en el Señor, sigan adelante. Vendrán luchas y pruebas, Vendrán murmuraciones, sigan adelante llevando la palabra del Señor. Mi Señor, Hoy vengo ante ti, porque no tengo otro lugar a dónde ir. ¿Quién me va a entender como tú? ¿Quién me va a abrigar y consolar como tú lo haces? Te necesito, Padre. Te necesito como el aire que respiro. Te necesito como el agua y el desierto, Padre. Como la lluvia y la sequía te necesito, porque mi alma no puede vivir sin ti. Porque mi espíritu no puede vivir sin ti. Levanta su mano y adórala al Padre. Te necesito, Jesús. Te necesito, Jesús. Te necesito, Jesús. Te necesito, Jesús, me te necesito, te necesito, Jesús, me te necesito. Con el agua en el desierto, te necesito, como lluvia en la sequía, te necesito, mi alma no puede, vivir sin ti, Jesús, mi espíritu no puede, vivir sin ti, Jesús, mi alma no puede, vivir sin ti, Jesús, mi espíritu no puede, vivir sin ti, Jesús, mi rey y mi salvador. 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 Te necesito, como lluvia en la sequía, te necesito, mi alma no puede, vivir sin ti, Jesús. Mi espíritu no puede, vivir sin ti, Jesús, mi espíritu no puede, vivir sin ti, Jesús. Mi espíritu no puede, vivir sin ti, Jesús, mi espíritu no puede, vivir sin ti, Jesús, mi espíritu no puede, vivir sin ti. medio del desierto, no me dejes a mí también padre, así como no dejaste morir a Moisés sin mano de sus enemigos, no me dejes a mí también, así como no dejaste a Jo, no me dejes a mí también mi Dios, por más dura que sea la tormenta, no me dejes a mí también padre, te necesito padre como el aire que respiro, hoy reconozco que sin ti no puedo vivir mi Dios, de mi Dios, por más dura que sea la tormenta, no me dejes a mí también, así como no dejasteis para mí al aire que sea la tormenta, que sin ti no puedo vivir mi Dios, por más dura que sea la tormenta, no me dejes a mí también, así como me dejes a mí también, Levanta su mano, levanta su mano, adórala al Padre Te necesito Jesús, te necesito Te necesito Jesús Te necesito Te necesito Jesús, te necesito Te necesito Jesús, te necesito El agua en el desierto, te necesito Como lluvia y la sequía, te necesito Mi alma no puede vivir sin ti Jesús, mi espíritu no puede vivir sin ti Jesús, mi espíritu no puede vivir sin ti Jesús, mi Rey y mi salvador Jesús, mi Dios y mi salvador Jesús, mi Rey y mi salvador Con el agua en el desierto, te necesito Como lluvia y la sequía, te necesito Mi alma no puede vivir sin ti Jesús, mi espíritu no puede vivir sin ti Mi alma no puede vivir sin ti Jesús, mi espíritu 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 no puede vivir sin ti Te necesito Padre Te necesito mi Dios Te necesito en mi familia Padre Te necesito en mi congregación Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Padre Ayúdame Necesito nuevas fuerzas Necesito nuevas fuerzas En estas duras pruebas En estas duras luchas Padre del cielo te adoramos ¡Adiós! ¡Adiós! Música Levanta su mano, adónala al Padre Padre del Cielo Te pido nuevas fuerzas Y estas duras pruebas Ayúdame Padre del Cielo Te pido nuevas fuerzas Y estas duras pruebas Socorre Estoy pasando A luchas y pruebas Necesito Necesito tus palabras Un consuelo para mi vida Música 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 Escúrame, Padre del Cielo, te pido nuevas fuerzas de estas duras pruebas, socúrame. Estoy pasando a luchas y pruebas, necesito tus palabras, tu consuelo para mi vida. Estoy pasando a luchas y pruebas, necesito tus palabras, no consuelo para mi vida, solo en ti esperaré, solo a mi Padre clamaré. Él vendrá a por mí, me ayudará. Solo a mi Padre clamaré, Él vendrá a por mí, me ayudará. Solo en ti esperaré, Padre, solo en ti te clamaré. ¡Gloria a Dios! En mi desierto dije que ya no puedo más, pero en este momento, Señor, te pido que tú me ayudes. Dios mío, te agradezco porque tú eres grande. Porque tú eres mi rey, te adoro. Porque sabemos que separado de ti nada podemos hacer. Alejado de ti nada podemos hacer, Padre. 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 Gracias por ver el video. 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 Hoy yo quiero. Hoy yo quiero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy yo quiero. 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 Hoy, No tengo problemas. Tú me ayudaste. Me siento solo. Tú me ayudaste. Cuando tengo problemas. Tú me ayudaste. 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 Así que no temas Porque yo estoy contigo No te angusties Porque yo soy tu Dios Te fortaleceré Te ayudaré Te sostendré Con mi diestra victoriosa Así dice el Señor Amado hermano Amada hermana Mira mi corazón Mira mi corazón Está herido Mira mi corazón Está angustiado Ayúdame Padre Ven Jesús Ayúdame Ayúdame Ven Jesús Levántame Adoremos al Señor Amada herido 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 Es refugio hoy en el día de la angustia Y protector de los que en él confían Amado hermano, amada hermana Solo confía en el Señor Vendrán luchas y pruebas Solo nuestro Dios te sostendrá Con su mano victoriosa Mira mi corazón Querido está Mira mi corazón Angustiada no está Una vez más vamos a adorarle Mira mi corazón Ven Jesús ayúdame Ven Jesús Ven Jesús ayúdame Ven Jesús Ayúdame Ven Jesús Abrazame Ven Jesús Restaúdame Ven Jesús Ven Jesús Ven Jesús Ven Jesús Ven Jesús ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Y si convirtiera en sus malos caminos Entonces yo, herede de los cielos Y perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Ahora estarán abiertos mis ojos Y atentos mis oídos A la oración en este lugar Arrepentido mirado Vejo delante de ti Reconociendo mis patas Muchas veces Me he hecho llorar, Padre ¡Suscríbete al canal! 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 Y el cielo vive, oh Cristo yo en ti, guiando lloraré, oh Cristo yo en ti. Y el cielo vive, oh Cristo yo en ti, guiando lloraré, oh Cristo yo en ti. Y el cielo vive, oh Cristo yo en ti. Y el cielo vive, oh Cristo yo en ti, guiando lloraré, oh Cristo yo en ti. Y el cielo vive, oh Cristo yo en ti, guiando lloraré. Y el cielo vive, oh Cristo yo en ti. Y el cielo vive, oh Cristo yo en ti, guiando lloraré. Y el cielo vive, oh Cristo yo en ti, guiando lloraré. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y me levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Te buscaré en todo tiempo, te buscaré en todo tiempo, Padre. 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 Porque tú eres mi fuerza, porque tú eres mi ayuda, Padre. Levanta su mano y adórale al Señor, te buscaré. En todo tiempo te clamaré, en todo tiempo te buscaré, en todo tiempo te clamaré, en todo tiempo. Porque Señor, tú eres mi ayuda, porque Señor, tú eres mi fuerza. Porque Señor, tú eres mi ayuda, porque Señor, tú eres mi fuerza. Mi corazón te seguí amando. Mi corazón te seguí adorando. Mi corazón te seguí amando. Mi corazón, mi corazón, te seguí adorando. Porque Señor, tú eres mi ayuda, porque Señor, tú eres mi fuerza. Porque Señor, tú eres mi fuerza. Porque Señor, tú eres mi fuerza. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Dios, de mañana me presentaré delante de ti. Amado hermano, amada hermana, Dios te dice. Aún con tus errores, yo te sigo amando, hijo mío. Confía en mí, yo te ayudaré. Te adoramos, te adoramos, mi Dios. Te adoramos, mi Dios. Te buscaré en todo tiempo. Te aceleraré en todo tiempo. Te buscaré, y todo tiempo, reclamaré en todo tiempo. Porque Señor, Tú eres mi ayuda, porque Señor, Tú eres mi fuerza, porque Señor, Tú eres mi ayuda, porque Señor, Tú eres mi fuerza. Mi corazón te sigue amando, dile. Mi corazón te sigue amando, mi corazón te sigue adorando. Mi corazón te sigue amando, mi corazón te sigue adorando. Porque Señor, Tú eres mi ayuda, porque Señor, Tú eres mi fuerza, porque Señor, Tú Tú eres mi ayuda, porque Señor, Tú eres mi fuerza. Padre, yo te sigo adorando, yo te sigo clamándote, porque Tú eres mi ayuda, porque Tú Tú eres mi fuerza. Padre, yo te sigo clamándote. Padre, yo te sigo clamándote, porque Señor, Tú eres mi fuerza. Padre, yo te sigo clamándote, porque Señor, Tú eres mi fuerza. Porque Señor, Tú eres mi ayuda Porque Señor, Tú eres mi fuerza Porque Señor, Tú eres mi ayuda Porque Señor, Tú eres mi fuerza Amado hermano, amada hermana Dios ha dicho que nunca te dejará Nunca te abandonará Dios estará contigo y te ayudará Solo confía en Él Ten ánimo, hay esperanza Dios aún tiene grandes planes contigo Sigue adelante No te desmayes Levanta tu mano Dile al Padre Yo ya no puedo orar Yo ya no puedo ni ayunar Mi Dios Tal vez amado hermano, amada hermana Te has olvidado Decirle Padre Quiero contarte, quiero hablar contigo Quiero decirte todo lo que estoy pasando Te adoro mi Dios, te adoro Levanta su mano, adórala al Padre Hay tantas cosas Señor Que quiero contarte No sé qué está pasando con mi vida Ya no puedo llorar Ya no puedo llorar Ya no puedo llorar Ya no puedo ni ayunar Me he alejado Señor Me he alejado Señor Me he alejado Señor De tu presencia Me he alejado Me he alejado Me he alejado Me he alejado Señor Me he alejado Señor Me he alejado Señor Me he alejado Señor Necesito de tu presencia Padre Dios Necesito yo de ti Necesito de tu presencia Padre Dios Ayúdame 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 Necesito yo de ti Necesito de tu presencia Padre Dios Necesito yo de ti Necesito de tu presencia Padre Dios Mi alejano Señor De tu presencia Mi alejano Señor De tu presencia Mi alejano Señor de tu presencia Hay tantas cosas Señor que quiero contarte No sé qué está pasando con mi vida Padre Ni ya no puedo orar Ni ya no puedo ayunar Padre amado Escucha oh Dios mi oración Y no te escondas de mí tu súplica Hay tantas cosas Señor que quiero contarte No sé qué está pasando con mi vida Padre Dios No sé qué está pasando con mi vida Padre Dios No sé qué está pasando con mi vida Padre Dios No sé qué está pasando con mi vida Padre Dios No sé qué está pasando con mi vida Padre Dios Necesito ayúdate, necesito de tu presencia por mi Dios Dile, dile, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Necesito yo de ti, necesito de tu presencia por mi Padre Dios Necesito yo de ti, necesito de tu presencia por mi Padre Dios Me he alejado de tu presencia Padre, me he alejado Señor De tu presencia Me he alejado Señor De tu presencia Me he alejado Señor de tu presencia Mi corazón está dolorido dentro de mí Te adoramos mi Dios, te adoramos Este cántico que sea de mucha bendición para toda esa persona que comparte Esta adoración Hay caminos Que al hombre le parece derecho Pero su fin es camino de muerte Iglesia de Dios No busques culpables Acércate a Dios Acércate a Dios Padre amoroso Padre amoroso Hoy vengo delante de ti reconociendo mis faltas Padre amoroso 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 ¿A dónde vas, alejado de Dios, con el corazón sangrando? ¿A dónde vas, con el corazón herido? ¿A dónde vas? Vuelve a Jesús, Él es tu Salvador Vuelve a Jesús, regresa a Él Con el corazón sangrando ¿A dónde vas, con el corazón herido? ¿A dónde vas? Muchas veces he tratado de alejarme de ti Muchas veces he llorado en tu presencia He derramado mis lágrimas Pero tú nunca me has dejado Dios Tú nunca te apartaste de mí a pensar que te fue ayer ¿A dónde vas, hermano? ¿A dónde vas, amigo, separado de Dios? Regresa a Él como el hijo pródigo que regresó a su padre Adoremos ¿A dónde vas, alejado de Dios, con el corazón sangrando? ¿A dónde vas, alejado de Dios, con el corazón herido? ¿A dónde vas, alejado de Dios, con el corazón herido? ¿A dónde vas, adónde? Vuelve a Jesús, Él es tu Salvador Abuelve a Jesús, regresa a Él Con el corazón sangrando ¿A dónde vas, con el corazón herido? ¿A dónde vas, alejado de Dios, con el corazón herido? ¿A dónde vas, alejado de Dios, con el corazón herido? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, alejado de Dios? ¿A dónde vas, alejado de Dios, con el corazón herido? Abuelve a Jesús, Él es tu salvador, abuelve a Jesús, regresa a Él, con el corazón sangrando, ¿a dónde vas? Con el corazón herido, ¿a dónde vas? Oh santo, eres mi Dios, con este cántico saludo, a Centro Poblado de Yamaca, a mi padre Marcos Reques y mi madre Honorina Eugenio, siervos, siervos, esforzados en el Señor, sigan adelante, vendrán luchas y pruebas, vendrán murmuraciones, sigan adelante, llevando la palabra del Señor, mi Señor, hoy vengo ante ti, porque no tengo otro lugar a dónde ir, ¿quién me va a entender como tú? ¿Quién me va a abrigar y consolar como tú lo haces? Te necesito Padre, te necesito como el aire que respiro, Te necesito como el agua y el desierto Padre, como la lluvia y la sequía, te necesito, porque mi alma no puede vivir sin ti, porque mi alma no puede vivir sin ti, porque mi espíritu no puede vivir sin ti, levanta su mano, adórale al Padre, Te necesito Jesús, te necesito 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 Como el agua en el desierto, te necesito Como lluvia en la sequía, te necesito Mi alma no puede, vivir sin ti Jesús, mi espíritu no puede, vivir sin ti Mi alma no puede, vivir sin ti Jesús, mi espíritu no puede, vivir sin ti Jesús, mi rey y mi salvador 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 Como el agua en el desierto, te necesito Como lluvia en la sequía, te necesito Mi alma no puede, vivir sin ti Jesús, mi espíritu no puede, vivir sin ti Jesús, mi espíritu no puede, vivir sin ti Así como no dejaste a Elías en medio del desierto No me dejes a mí también, Padre Así como no dejaste morir a Moisés sin mano de sus enemigos No me dejes a mí también Así como no dejaste a Jo No me dejes a mí también, mi Dios Por más dura que sea la tormenta No me dejes a mí también, Padre Te necesito, Padre, como el aire que respiro Hoy reconozco que sin ti no puedo vivir, mi Dios No me dejes a mí también, Padre No me dejes a mí tal, no me dejes a mí también, Padre Te necesito, Padre, como el aire que respiro Si te necesito, Padre, como el aire que respiro Y tú te necesito, Padre Levanta su mano, levanta su mano, adórala al Padre Te necesito, Jesús Te necesito 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 Como el agua en el desierto, te necesito Como lluvia y la sequía, te necesito Mi alma no puede vivir sin ti, Jesús Mi espíritu no puede vivir sin ti, Jesús Mi espíritu no puede vivir sin ti, Jesús Jesús, mi rey y mi salvador Jesús, mi Dios Jesús, mi rey y mi salvador Como el agua en el desierto, te necesito Como el agua en el desierto, te necesito Mi alma no puede vivir sin ti, Jesús Mi espíritu 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 no puede vivir sin ti, Jesús Te necesito, Padre Te necesito, mi Dios Te necesito en mi familia, Padre Te necesito en mi congregación Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Padre Ayúdame Ayúdame Necesito nuevas fuerzas Necesito nuevas fuerzas En estas duras pruebas En estas duras luchas Padre Padre del cielo Te adoramos Padre del cielo Padre del cielo Padre del cielo Levanta su mano, adórala al Padre Padre del Cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Ayúdame Padre del Cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Socóreme Estoy pasando De luchas y pruebas Necesito tus palabras Un consuelo para mi vida Estoy pasando Estoy pasando De luchas y pruebas Necesito tus palabras Un consuelo para mi vida Solo en ti Esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Me ayudará Solo a mi Padre Padre mío Padre mío He entendido Que tú eres mi Padre Que cuando muchas veces Me faltan las fuerzas Ahí estás tú Para ayudarme Y fortalecerme Mi Dios Es por eso que hemos aprendido A bendecirte en todo tiempo Porque tú eres nuestro Padre 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 Música Adórale, adórale al Padre, adórale Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Ayúdame Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Socorre Estoy pasando A luchas y pruebas Necesito tus palabras Con consuelo para mi vida Estoy pasando Estoy pasando Solo en ti esperaré Solo a mi Padre Clamaré Él vendrá A por mí Me ayudará Solo a ti Esperaré Solo a mi Padre Reclamaré Reclamaré Él vendrá A por mí Me ayudará Me ayudará Solo en ti Esperaré Padre Solo en ti Te clamaré Y te clamaré Dije que ya no puedo más Dije que ya no puedo más Pero en este momento Señor Te pido que tú Tú me ayudes Dios mío Te agradezco porque tú eres grande Porque tú eres mi Rey Te adoro Porque sabemos que separado de ti Nada podemos hacer Alejado de ti Nada podemos hacer Padre Déjame Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Hoy yo Yo quiero que Gracias por ver el video Hoy yo Hoy yo Nos saludamos Con la ayuda de Dios Somos Así que no temas Mira mi corazón Mira mi corazón Ven Jesús Ven Jesús Ven Jesús Adoremos Ven 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 Jesús Ayúdame Bueno Amado Amado hermano Amado hermano Solo 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 confía en el Señor Vendrán Amado Amado hermano Amado hermano Amado hermano Amado hermano Amado hermano Ven Jesús Ven Jesús Ven Jesús Ven Jesús, restáurame, ven Jesús, levántame Ven Jesús, ayúdame, ven Jesús, abrázame Ven Jesús, restáurame, ven Jesús, levántame Ven Jesús, ayúdame, ven Jesús, abrázame Ven Jesús, restáurame, ven Jesús, levántame Ven Jesús, abrázame, ven Jesús, abrázame Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Te adoramos, mi Dios, y te buscaré en todo tiempo. Porque, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, yo, 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 mi, tu, yo, tu, Te sigo adorando, yo te sigo clamándote Porque tú eres mi ayuda, porque tú eres mi fuerza Porque Señor, tú eres mi ayuda Porque Señor, tú eres mi fuerza Porque Señor, tú eres mi ayuda Porque Señor, tú eres mi fuerza Amado hermano, amada hermana Dios ha dicho que nunca te dejará Nunca te abandonará Dios estará contigo y te ayudará Solo confía en él Amado hermano, amada hermana Ten ánimo, hay esperanza Dios aún tiene grandes planes contigo Sigue adelante, no te desmayes